Tecnologías del futuro. ¿Qué es el blockchain? La tecnología blockchain o cadena de bloques es uno de los conceptos más innovadores y disruptivos de los últimos años. Sin embargo, a veces es complicado entender ¿Qué es una blockchain? ¿Qué lo diferencia de las criptomonedas? ¿Cómo funciona el blockchain? ¿Qué ventajas tiene? Quédate atento, que a continuación te contamos todo para que no quede ninguna duda. Blockchain o cadena de bloques es un libro de contabilidad digital distribuido que almacena datos de cualquier tipo. Una cadena de bloques que facilita el proceso de registro de transacciones y de seguimiento de activos en una red de negocios. Un activo puede ser tangible. Una casa, un auto, dinero en efectivo, terrenos o intangible. Propiedad intelectual, patentes, derechos de autor, marcas. Prácticamente cualquier cosa de valor puede ser rastreada y comercializada en una red de blockchain. Reduciendo el riesgo y los costos para todos los involucrados. Es decir, genera una base de datos compartida a la que tienen acceso sus participantes, los cuales pueden rastrear cada transacción que hayan realizado. Es como un gran libro de contabilidad inmodificable y compartido que van escribiendo una gran cantidad de ordenadores de forma simultánea. Cada vez que algún miembro de la red realiza una transacción digital, dicha transacción genera unos datos asociados que quedarán almacenados en uno de los bloques. Cuando ese bloque está completo de información, el bloque se acopla a la cadena de bloques ya existente o blockchain. No confundirnos con una red centralizada, un servidor tradicional que almacena datos. Ya que la red de blockchain se ejecuta en múltiples ordenadores distribuidos por todo el mundo y no en un sitio único. Esto hace que la red blockchain presente una serie de ventajas como la privacidad, descentralización o no dependencia de un ejecutor centralizado o la seguridad. El carácter programable y abierto de esta tecnología permite innovar el sector financiero y los procesos administrativos para que sean más eficientes y transparentes. El blockchain es la tecnología que desarrolló el Bitcoin, la criptodivisa virtual e intangible que se sustenta por el protocolo y la red P2P. ¿Cómo funciona la tecnología blockchain? La cadena de bloques es un registro de todas las transacciones almacenadas y compartidas de forma pública. La tecnología blockchain ha evolucionado a pasos agigantados durante los últimos 10 años y la potente capacidad de innovación en procedimientos de documentación y almacenamiento de datos no pasó desapercibida para gobiernos y empresas del ámbito privado. Ventajas y desventajas de blockchain Otra de sus razones de ser es reducir el fraude en las operaciones. Todos los participantes tienen acceso a las transacciones y se necesita un consenso de todos para modificarlas. Esto genera confianza en los negocios, algo que hasta ahora había sido difícil de conseguir en la red. Además, al tratarse de una cadena de bloques de operaciones públicas, se protege la seguridad de las transacciones, ya que todas las personas tienen acceso a una única fuente de confianza compartida. Una de las facilidades que aporta blockchain es poder realizar una transacción económica desde España a cualquier país en un tiempo de entre 5 y 10 minutos, pero también puede aplicarse, por ejemplo, para financiar movimientos de stock o firmar contratos inteligentes. ¿Sobre qué otros temas te gustaría que hablemos? ¡Déjanos tus comentarios! ¡Bansys! ¡Educación efectiva!